HMG La calle es mala, ten cuidado, dice mi mamá Que por dinero hasta el hermano puede traicionar Que siempre va a haber más de lo que me van a mostrar Y yo la dije, descuida mamá, nada me va a pasar Pero esto fue un error, mamá tenía razón La hipocresía en la calle se ha vuelto una adicción Muchos se acercan y es para acercarte a la perdición Te dan la mano pero te cedan el corazón Sí, todos saben que la vida es así Que cuando ganas otro pierde y ahí empieza el beef Yo soy un consejero pero algo te voy a decir Tu mejor amigo quiere lo mejor para él o para ti Dicen que por dinero baila el perro Pero perros hay muchos haciéndose pasar por amigos No sé si pillas lo que intento decir Te lo resumo por dinero hay amigos que te pueden herir No es cosa mía, no es cosa mía Es algo que vivimos día a día La hipocresía y la malicia Me he convertido en sangre fría Si quieres joderme Tú solo necesitas suerte Si no estás seguro no lo intentes Porque ya no soy como antes Rufa no juzgues con mi paciencia Lo digo por experiencia La hipocresía y la malicia Me he convertido en sangre fría En sangre fría, sangre fría Antes era de los que apostan todo por amor De los que a todo trata de encontrar buena versión De los que creen que siempre todo irá bien Hasta que me jodieron y entonces dije Everybody fuck Ahora solo pienso en mí y digo falta resto Amar si se amarramos a mi mamá por supuesto No tengo pelos en la lengua Espeso lo que siento Si no me caes bien no me enrollo Siempre voy directo La vida es una, la vida no trae instrucciones Aprendemos de los errores y de las lecciones Malas situaciones traen malas decisiones También hay decisiones que te dejan en malas situaciones Y ella pide mi tren Ya no me puedes ver Solo se vive una vez negro Esto es carpe diem Yo no me enamoro ni del puto dinero Vivo como quiero antes que me jodan Yo les jodo primero Y ahora te dirás de mí Dices que me conoces No te conoces ni a ti Si hay algo que tienes que saber Es que soy de MbZ Y me enganché a la marihuana Como me enganchó hasta a mí Así que puta déjame De tus sentimentalismos Ni te odio ni te quiero Con estar contigo me conformo Quiero que estés allí cuando duermo Y yo no me hice así Esto me lo hicieron porque eres el bueno Y no es cosa mía, no es cosa mía Es algo que vivimos día a día La hipocresía y la malicia Me he convertido en sangre fría Si quieres joderme No solo necesitas suerte Si no estás seguro no lo intentes Porque ya no soy como antes Rafa no jugues con mi paciencia Lo digo por experiencia La hipocresía y la malicia Me he convertido en sangre fría En sangre fría Sangre fría Sangre fría Sangre fría Sangre fría Sangre fría Amén, amén, amén.